¡Desnudo al límite! ¡Una vez más! ¡Ah! Anuncio de sostén en la página 3. No estaba listo para eso. Jeff, ¿estás seguro de que es la forma de comer cereal? Así es como lo come el niño de la caja. Mira, ojuelas escarchadas del faraón. No es un niño, es una momia. Trae un tazón. Por fin, aquí hay un artículo. Una mujer se asfixia con su sostén. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy trayéndoles un nuevo capítulo de Americandad, esta vez de la temporada 9. Espero lo disfruten y continuamos. ¿Qué periódico es este? ¡Buenos días! Roger, ¿por qué te presentas sin disfraz? Jeff no sabe que eres extraterrestre. Esta es una violación con palabras. ¡Ve a ponerte ropa ahora! ¡Esta es mi casa! ¡Yo puedo andar desnudo si así lo quiero! Un vaso de escocés en mi mano, un abanico en mi entrepierna, escocés y abanico en entrepierna. Una excelente idea más para una cadena de bares. Roger, si Jeff descubre que eres extraterrestre, va a hablar. No puede guardar secretos. ¿Tienes algún ejemplo? Lo tengo. Francine ofrecerá una fiesta sorpresa para ti el viernes a las 7 pm. Te consiguió la película Sospechosos Comunes. Kevin... Pero qué chismoso es Jeff. Spacey es Kaiser Soce. Usa nombres de cosas en la habitación. Daña las sorpresas. Escucha, si la CIA descubre que albergamos a un extraterrestre, nos matarán a todos. Él no se lo va a decir a nadie. Lo hará. Y para proteger a mi familia, tendré que matarlo. O a ti. O a ambos. Tú no me matarías. Me amas demasiado. Esto es intento de homicidio para Roger. ¿Lo ves? Eres malo. Y tú eres un fastidio. Ahora sube a vestirte. ¡Malo! ¿Picaña? ¡Obrigado! Oye, ¿quién es ella? Nadie. Una pintoresca inmigrante. ¿Podemos hablar un minuto? No me refería a esto cuando te dije que te vistieras. Ahora sube y por... Ey, ¿pero qué más quiere? Se disfrazó a su manera. Roger tiene personajes muy raros. Por ponte algo que no llame la atención. Pero tengo que hacer algo para estar desnudo. Stan, siempre hay solución para todo. Escucha, Roger. Eso nunca va a pasar. ¡Tú nunca vas a pasar! Descuida, lo tengo. Ay, no. 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 No me voy a caer. Gimnasio. ¡Toshi! ¡Increíble! ¿Por qué están tan emocionados? Ni siquiera va a la mitad. Olvídate de la soga. El trasero de Toshi ya se formó. Pero vean nomás esto. El niño al fin tiene un trasero de adulto. Bienvenido al club. ¡Miren mi trasero! ¡Y mi trasero delantero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, felicidades! Descuida, amigo. Tú florecerás más tarde. Créeme, nadie lo ha notado. Pobre Steve. Es todo un nerd. Y tampoco le crece el trasero. Oye, Steve. ¿Quieres oír un chiste tan gracioso que se te caerá el trasero? Ay, veo que ya lo oíste. Steve, escucha. No, Snod. Tienen razón. ¡Estoy plano! ¡No! ¡Ay, por qué uso lana! Solo quiero estar desnudo, pero Stan me obliga a usar este incómodo. Es que solamente si se llegara a enterarse, imaginan que podría ser Jeff. Se lo cuenta todo el mundo. ¡Ay, tanto calor y humedad aquí! ¡Ay, los caracoles han vuelto! Hayley, ¿quieres por favor decirle a tu papá que Jeff puede entender que soy extraterrestre? ¡Ah, esta debe ser la madre! De hecho, concuerdo con él. Jeff no lo entendería. Es como un niño. Es decir, hasta hace un año tenía un amigo imaginario llamado Phillip. ¿Es en serio? Sí. De hecho, fue el padrino en nuestra boda. Nadie puede contar un chiste de 20 minutos como Phil. Te quiero como... Esas son las drogas. Las drogas. ¡Hermano, amigo! Lo siento, Roger. No hay forma de que estés desnudo. O tal vez la haya. ¡Oh, no! Esta es la madre. La mejor mamá caracol del mundo. Por favor, estúpido trasero. Quédate ahí. ¡Oh, Steve! ¿Qué tienes en los pantalones? Es mi trasero. ¡Mamá! ¡Qué tramposo! Quiere que se le vea el trasero, pero pues simplemente le toca esperar. ¡Ay, hijo! ¿El trasero de todos está formado menos el tuyo? Mmm, sí. ¿Y qué tal si nunca se forma? ¡Ay, lo hará! ¿Y si no lo hace? ¿Usa su no falso hasta que se forme? Hay que cambiar esto cada dos semanas. Me voy. ¿Y qué te parece? ¡Mira esto! Creo que podría casarme con Ice-T. Hay una moneda detrás de ese arbusto. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Quién eres tú? ¡Soy tu nuevo amigo imaginario, Jeffrey! ¡Oh! Se aprovechó de lo que le contó Hailey. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Es fantástico! ¡No había tenido un amigo imaginario desde Philip y tuvimos una riña! Tangas salvajes. ¡La piel es muerte! ¡Conduce, Philip! ¡Ya! ¡Qué ocurre contigo! ¡Conduce! ¡Pero qué fea! Esto dolió. ¡La cicatriz! No te preocupes, yo nunca te fallaría así. ¡Genial! Un nuevo amigo imaginario. Tengo tanto que decirte. ¿Sabías que Kaiser Soce era Kevin Spacey? Lo sabía y lo he sabido desde hace 15 años. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Oye, déjame mostrarte la casa. ¡Buena idea! Y se las está creyendo. Es que Jeff es un tonto. ¡Corramos abajo! ¡Reunión familiar! Roger, Jeff está en la casa. Voy a ponerte un disfrazo. Es sobre eso. Jeff está a punto de bajar y cree que soy su amigo imaginario. Lo que significa que cuando esté presente tendrán que fingir que no me ven ni me oyen. Y estaré desnudo. Creo que encontré la solución. Roger, voy a matarte. Viene bajando y adiós. ¿A quién va a matar, señor Smith? A este galón de leche súper descremada. ¡Ahí están! ¡Esa leche es vieja! ¡Lleva semanas sobre esta mesita! Hermosa. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Esto sí me dio asco. Secundaria Pearl Bailey. Hola, muchachos. ¿Cuál es su vagón favorito del tren? El mío es el cabús. ¡Sí! ¡Ya se formó, Steve! ¡Felicidades! Es exagerado. Creo que es muy grande. ¡Uy! ¡Huele a jamón! ¿Qué? ¿Será mi ombligo? ¡No! ¡Tira de pollo! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Sí, Corny. Este bebé se formó anoche. Me cepillaba los dientes y de repente hizo como... ¡Pau, guau! Hizo volar los bolsillos de mis jeans. ¡Mi primo dijo... ¡Guau! ¡Hay algo delicioso aquí! No se dio cuenta porque... ¡No, Barry! ¡Mira todos! ¡El relleno de Steve Smith! Fue la burla. Tuve un curioso encuentro en el lavado de autos. ¡Jamás adivinarás a quién vi! ¿A la bruja que te maldijo con un pene de botón? Oye, Jeff, ¿qué tan divertido es que seas el único que me ve y me oye? ¡Yoshi! ¡Nuestro antiguo jardinero! ¡Ay, ¿en serio? ¿Cómo es...? ¡Aaaaaaah! ¿Cómo está...? ¡Aaaaaaah! ¡Qué crédulo es, Jeff! Es que si las cree, es que yo no entiendo. ¿Está bien, señora Smith? ¡Ah, sí! Ah... Yo lo tengo, mía... ¡Piriado! Es muy intenso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no puedo fingir, madre! ¡Mis cebollas nunca florecerán! Entonces es el plan de Dios y tienes que ser feliz como eres. ¿El plan de Dios? ¿Hablas del sujeto que me hace vivir solamente con un orificio café en mi trasero? ¡Sí, hay que dejárselo a él! Y Steve, simplemente es cuestión de esperar. Se pone a ponerse jamones en el trasero. Obviamente se van a dar cuenta. Él. Oye, amigo, mira esto. ¡Ja, ja, ja! Roger, enciende el programa de juegos. Bueno. ¡Qué raro! No se dio cuenta. Oye, ¿le hablaste a mi amigo imaginario? ¿Y tú tomaste el control remoto? ¡Eres un idiota! ¿Pero qué? Jeff no sabía que Roger es extraterrestre. ¡Se creía que era imaginario! No, ya se descubrió todo. ¡Oh, no! ¿En serio? Lo siento mucho. Esta noche lavo los platos. Oye, 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 espera. ¿Eres real? ¿Un extraterrestre? Hice que me agrandaran los pezones, pero fuera de eso, todo es al natural. Hayley, ¿sabías que es extraterrestre? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabes guardar secretos. Y ahora que lo sabes, para proteger a esta familia tendré que matarte a ti o a Roger. ¡Papá, no! Yo lo amo. Gracias. El sentimiento es mutuo. Me pareces algo fea, pero... No tú, Jeff. No puedes matar a mi esposo. Bien, mataré a Roger. ¡No puedes matar a Roger! Qué decisión tan difícil es esta. ¡Es parte de nuestra familia! Es mejor que decidan quién va a morir aquí. Si la CIA descubre que hay un extraterrestre, todos moriremos. Señor Smith, nadie tiene que morir. Prometo no decírselo a nadie, lo juro. Lo juro por mi promesa. No es lo que la gente cuenta, Jeff. ¡Papá, Jeff no hablará! Escucha, sé que piensas que es un idiota, pero de ninguna forma se lo dirá a alguien sabiendo que su vida está en juego. ¡No! ¡Un extraterrestre vivo! ¡Roger, dile al encargado del tostador en Quiznos que no miento! Vean, ahora Steve tiene un complejo que es su trasero. Director Luis, ¿su trasero siempre fue tan voluptuoso y redondo? No, no, no. Yo era un flacucho desnutrido igual que tú hasta que encontré estas rosquillas. ¡Cuánto amo mis rosquillas! ¡Mis bagels, todo! Perdón, ¿quién rosquillas? Perdón, ¿quién rosquillas? Solo hay una forma justa de elegir quién morirá. La bolsa hecha con... Y es que van a elegir quién morirá. No, esta decisión es muy difícil. ...a funda de almohada. Una de estas armas está vacía y la otra está cargada. Espera, no me dispares. Está bien, esperaba la ocasión para decirte esto. Sé cómo puedes reducir el costo de la calefacción. ¡Basta! El destino decide ahora. Por favor, Stan, tiene que haber una solución. ¡Siempre hay una solución para todo! Te lo advertí, Roger, pero no escuchaste. Y ahora uno de los dos se irá de la tierra. Espera, eso es. Nadie tiene que morir. Hay una solución para esto. Puedo volver a mi planeta natal. ¿Hablas de él? Oh, no, pero desaparecerá Roger por siempre. Esto dañaría el programa. ¿Qué? ¿Para siempre? Pues si es necesario. Creo que eso funcionará. ¡Bien! Y solo por diversión. Bueno, si quieres me quedo. Bodegas económicas. Suscríbanse. Mi vieja nave está aquí, Stan. La encenderé y después llamaré a casa. Ahí está. Rota, sucia. La cabina llena de excremento de ratón. La SS Bunny Raid. Pobrecita. Guau, ¿con quién esta nave llegó, Roger? Yo no lo sabía. Bueno, nunca la había visto. Antenas activadas. Bueno, ahora te enviaré un mensaje. Lo que hay que hacer es decirles dónde me recojan. Bueno, ¿qué estás esperando? ¿Me tengo que ir? Mi planeta es helado. No hay alcohol. El sexo ahí es muy aburrido. Todo es consensual. Lo siento, Roger. Fuiste muy lejos esta vez. Simplemente se está haciendo la víctima. Y no existe otra solución. Creo que no. Me recogerán en la base de las montañas Chimdale el martes. ¡Ay, demonios! Tenía dos papanicolaus programados para ese día. ¡Bandón, Tim Rosquillas! Recién hechas. Especial por Tocena. Este es el lugar. Esta es la solución al problema de Steve. Deme una docena especial, por favor. Ahora, rosquillas. Han cambiado para bien a todas estas personas. ¡Ahora hagan su magia en mí! ¡Orificios de rosquillas! ¡Tengo que dejar de usar pana! ¡Bajo de rosquillas! ¡No, pero vea el problema que acaba de ocasionar! ¡No hay salida! ¡Todos vamos a morir! ¡No puede ser! ¡Hay espacio entre las piernas de esos gordos! ¡Si tan solo hubiera alguien aquí con un trasero plano para que pudiera pasar! ¡Señor, creo que yo nací para este trabajo! Esto sí es muy triste. Muy triste, pero pues al menos salvar a los demás. ¡Lo logré! ¡Estoy libre! ¿Emergencias? ¡Quiero reportar un incendio! ¿Y dónde estás? ¿Dónde? Le diré dónde. En un mejor lugar que hace rato. ¿Y eso qué significa? Significa que debo aprender a aceptarme. Aunque mi trasero de muchacho mayor nunca se forme. ¿Sabes qué, niño? Creo que vas a estar bien. Sí. Sí, yo... Pero, ¿qué pasó con la ayuda? Se supone que los iba a ayudar. También. Bueno, ¿a dónde voy? No necesitaré nada de esto. Klaus, te dejo todos mis disfraces. ¿Y a mí de qué me sirve la ropa? De nada. Ese es el último. Un último golpe para ti. Ay, Roger. ¿Quién hará bombas de saque conmigo solo para divertirnos? No lo sé, pero eso suena a algo que le interesaría a un japonés. Roger, solo quiero decirte que lo que haces por Jeff y por mí es algo que jamás olvidaré. Que esto es traición. Y lo único que nunca olvidaré de ti, Hailey, es que... Tú tocas la flauta. ¿Tocas la flauta? ¿No? ¿Tú no? Roger. Ya es hora. Así es. Wow. Parece que fue ayer que hacía tantas cosas que ahora recuerdo. Un momento, bueno, un minuto de silencio para Roger. ¿Qué? I like to be educated. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess the endurance is bliss. Take me back to before the noon. Value and take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. Oh, estaba muy bien acompañado. Cuántos momentos y cuántas aventuras y cuántos capítulos esto sí es... Bueno, y le ponen la música triste. Muchas aventuras, pero aquí se retira Roger. El lugar de Roger. ¿Seguro que es el lugar donde te recogerá la nave? Estas son las coordenadas que les di. ¡Allí está! Era una aeronave. Uy, pero vean esta cocaína. ¿Pero qué hace el superintendente y esto se meterá en problemas? No, falsa alarma. Era mi director. Tal vez no vengan. Claro. Hay una nave redonda. Me gustan las puntiagudas. Ay, creo que me llaman. ¿Y nunca más lo volverán a ver o los podrá visitar? Bueno, así que esta es la despedida. Ay, tonto. ¿Por qué no me hiciste caso? Nada de esto habría pasado. Ay, ¿por qué no fuimos tú y yo solteros al mismo tiempo? Ay, te extrañaré mucho. Y no sabes cómo lo haré yo. Cuídate, Roger. Tú también, Stan. Tú también. ¿Se va a retirar así nomás simplemente? ¿De verdad se va a ir? Por favor, sin lágrimas. Me embarco en una nueva aventura. Igual que ustedes. Jeff, no quiero que te sientas mal por esto. ¿Me escuchaste? Esto fue mi culpa, no la tuya. Muchas gracias por decir esto, Roger. Ven acá, cariño. ¡Ay, no! ¡Jem! ¡Jem, no! ¡Ni, mi! ¡Roger, haz que reg... No, pero ¿por qué lo tiró a él si se supone que se iba a ir a Roger? ¡Pesen! No, esperen. Alto. Vuelvan. ¿Ves? Te dije que siempre había una solución. Tenías razón. Tengo que dejar de subestimarte. Están ni siquiera de interés. ¿Qué rayos pasó? Mi Jeff. Mi querido y lindo. ¡Deprisa, Hayley! ¡Te toca en medio! Es que hacen como si ni siquiera les importara. Bueno, chicos, gracias por ver el capítulo y nos vemos mañana con un episodio nuevo de American Data. Hasta la vista, familia. ¿Qué les gusta ver capítulos completos todos los días?